Hola amigos hoy les traigo un Creepypasta que encontré en internet y espero que les guste. Los dejo con el Creepypasta. Yo era un empleado simple cerca de Smajusure, en un viejo pueblo fantasma actualmente, en las afueras de Alabama. En la década de los 90s, Nickelodeon se cambió de residencia, para desarrollar sus series en el pueblo donde yo vivía. Recuerdo que una vez, iba en camino al mercado, a comprar algún postre para la manada que habitaba en mi casa. Por poca suerte mía, uno de los principales funcionarios de Nickelodeon me vio pasar, al parecer, sin ningún destino. Así que me llamó. Yo lo miré, él tenía una mirada profunda y alarmante. Era muy alto y musculoso. El miedo invadió mi cuerpo, pues yo no acostumbraba a ver personas de esas dimensiones, pues con mis raíces mexicanas, en mi familia éramos bajitos y delgado, aunque hablábamos inglés como todos unos gringos. En fin, volviendo a ese momento, yo me acerqué lentamente y me tocó el hombro. Me paralicé. Me dijo que no me asustara, que no me haría daño. En ese momento sentí un alivio estremécelo. Sus palabras fueron estas. Me llamó Doug. Togensword. Estamos haciendo una prueba para un nuevo episodio de Bob Esponja. Llamamos a personas a las que probablemente les gustaría ver y las dejamos pasar. Yo, sin que me preguntara nada, enseguida le dije que yo entraría, sin ningún problema, pues a la manada en mi casa, les gustaba ver Bob Esponja, por Nickelodeon. Me metieron a un cuarto muy oscuro. Con muchas cortinas rojas de terciopelo. Una pantalla enorme, como la de un cine, o creo que mucho más grande. No me percaté. Esos hombres eran millonarios. Habían unas treinta personas ahí dentro. Cuando Doug dio la señal, comenzó a rodar el capítulo más abominable que en mi vida vi y que marcó mi mente. Inició el capítulo. El intro no era normal. Era así como un estilo gótico y algo gore. De punto el pirata que siempre aparecía, tenía una voz grave y burlona, a la vez que causaba miedo. En vez de decirle están listos chicos. Decía adultos, ya quieren que comience la aventura de Bob Esponja sangrienta. Yo me asusté bastante. Honestamente, pensé que era una broma o algo así, pero no lo era más. El resto del intro fue aterrador. Bob Esponja tenía ojos rojos y reales. Algo así como dos círculos semi-ovalados, que expresaban locura y antipatía. El episodio abría la escena en el crustáceo cascarudo. Bob Esponja estaba, como siempre, cocinando la carne, más bien, asando. En ese momento sale Patricio y con voz macabra le dice acaso está basuradas para comer. ¿Quieres ver que puedes comer? Muérete Bob Esponja. Tus cangreburgers no son más que pura bazofía y trozos de tu infelicidad. Cuando Patricio pronunió esas palabras, la pantalla se quedó en negro, como por trece segundos. Aparece Bob Esponja, de caminos a casa, con Gary, apretándolo de la mano. Ni yo me explico cómo es que estaba con Gary, si no se permitían mascotas en el crustáceo cascarudo. Bob llega a casa y ve la televisión. En ese momento, se anuncia la muerte de Patricio brutalmente. Con una serie de navajas afiladas en su espalda, con rastros de sangre y mordeduras, de caracol. Gary no fue, pronunció Bob Esponja. No dudé en pararme y al ver a esas aterradores imágenes menos. Le pedí a los miembros de seguridad que me quería ir, pero al parecer nos habían encerrado con llave y se habían marchado. Éramos como ratas de laboratorio. Nos dejaron ahí a ver todos esos mensajes subliminales de la serie, a ver si nos sucedía algo. El pánico reinó, pero el episodio siguió. De nuevo la pantalla se puso de negro, pero solo dos segundos. Al regresar, se observaba a Bob Esponja, pescando medusas, pero sacrificándolas. Les arrancaba los tentáculos, uno por uno, hasta dejarlas sin ellos y terminaba plavándoles un clavo en la espalda. Enseguida aparecieron imágenes reales de personas muertas de estir. Sin extremidades y con tachuelas, sí, tachuelas en la espalda. Bob Esponja, termina rompiendo en llanto. Un llanto que comenzó lento y después más intenso y rápido. Eran llantos de un niño. Un niño triste y desolado. A continuación se presenciaba un llanto incolor. Sin lágrimas. Seco. La pantalla, por tercera vez se quedaba en negro por doce segundos. Aparece un enfoque de Bob Esponja en la cara, ahora sin dientes. Encías sangrantes y horribles, llenas de gusanos y huecos. Me espanté. Bob va por un cuchillo a su cocina y se lo clava al caparazón de Gary. Ahí solo veías como sus pequeñas patitas temblaban y dejaban de moverse. Murió. Después Bob se dirigió a su baño y abrió su tina. Se bañó con ropa y una venda en los ojos. Se tapó con un gancho de larva la nariz y se durmió. Durante dos minutos, el chorro de agua caía y al llenarse la tina, que era tres veces más honda, en un segundo, salieron burbujas de sangre del fondo. Bob ya estaba en el fondo y sin aire. Se suicidó. En ese momento la música típica de cuando acaba, se oyó, pero más fuerte. El llanto de Bob se escucha pero ya no había nada. Todo había terminado. Las personas que él o vieron, en ese salón comenzaron a llorar. No lo aguantaron. Los mensajes subliminales para un público más adulto triunfaban. Quisimos salir pero no lo logramos. Muchos se desmayaron del pánico y murieron, por falta de atención médica. Dos días después la mayoría de las personas estaba muerta. Solo yo y una compañera, que se volvió mi amiga. Estábamos, rodeados de cuerpos. Entonces la ayuda llegó. Yo regresé a casa, más bien me elevaron, tuve un trauma de por vida y sigo igual. La otra chica fue trasladada al hospital. Quedó loca. Ahora está sola. En casa. Amarrada de los brazos y piernas. Le afectó, al igual que a mí. Días después, las personas que trabajaban en Nickel o Leon, ya no estaban. Murió. Toad, sin testimonio, dejó la residencia y se fue a vivir a un lugar más lejos. Ahí conoció a Paul Tivit, y reelaboraron el episodio, esta vez, con la enfermedad del caracol loco.